Le manifestábamos esa dificultad a la hora de interpretar la ley transnacional en la que evidentemente existen grandes fisuras que determinan que ese presunto agresor, que ahora se ha declarado mujer, tiene derecho a todos los servicios, los recursos inherentes a su nueva condición. Y bueno, pues algunas situaciones que hemos vivido en los puntos de atención, pues evidentemente han generado un profundo malestar entre las profesionales que atienden a las víctimas. Hemos recibido denuncias, hemos recibido amenazas y necesitamos claramente que se haga algún tipo de modificación para que estos casos, pues evidentemente no se vuelvan a repetir. Y bueno, pues hemos estado debatiendo con la ministra, con cercanía, con cordialidad, si bien nos ha sorprendido que hay una negativa total a modificar algo muy puntual de la ley que les hemos ofrecido nosotros, en base además a una información que ellos mismos han trasladado a los registros, en los que se habla de la posibilidad de que exista un fraude de ley. Hemos solicitado incluso la intervención de algún organismo independiente que haga un análisis de la información de lo que pueda estar sucediendo en otras comunidades autónomas. Y también hemos recibido la total negativa en este sentido.